hola qué tal bienvenidos a una nueva clase de econometría 2 seguimos en esta primera etapa de esta serie de vídeos aprendiendo R para ver cómo podemos utilizarlo para la aplicación de modelos económicos en este vídeo es el turno de las funciones de control si hacemos entonces a R voy a abrir aquí entonces R estudio para compartirlo con ustedes aquí entonces ya tenemos abierto R estudio con un nuevo script preparado para nuestra clase que ya es la clase número 16 de esta serie de econometría 2 destinada a funciones de control qué son las funciones de control en R estas funciones nos permiten controlar la ejecución de nuestros programas en base a ciertas condiciones esto va a ser muy muy útil en simulación veamos en primer lugar la función IF es una función que sirve para testear una condición suele usarse en conjunto con la función ELSE lo vamos a ver bien con un ejemplo supongamos que dado un número al azar entre 0 y 1 queremos redondearlo con una regla especial si es este número mayor a 0.7 lo redondeamos a un 1 y si es menor o igual a 0.7 lo redondeamos a un 0 si guardando el resultado en una variable que vamos a llamar Y. Empecemos entonces para ver cómo hacemos esto con una función Y. Creando una semilla así todos obtenemos los que sigan este vídeo el mismo resultado si a medida que vamos avanzando porque vamos a usar números pseudo aleatorios. Supongamos que plantamos una semilla con el número 1. Bien ya tenemos entonces colocada nuestra semilla. Ahora vamos a crear un número al azar entre 0 y 1 si voy a guardar ese número en un objeto de nombre X y lo vamos a generar haciendo uso de unas funciones de generación de números aleatorios que ya hemos visto en vídeos pasados como son las funciones random si que acompañadas de el nombre de la de la distribución de probabilidad de la cual queremos seleccionar aleatoria si nos permite justamente elegir al azar un número con esa distribución de probabilidad. En este caso particular como quiero un número entre 0 y 1 sin que alguno sin que algún intervalo de valores dentro de este rango tenga más probabilidad que el otro estoy pensando claramente en una distribución de tipo uniforme entre 0 y 1. Entonces vamos a invocar a la función R UNIF que sirve para seleccionar números aleatorios con una distribución uniforme. Entre paréntesis vamos a decirles cuántos números de la uniforme queremos, quiero un solo número y cuáles son los parámetros de estos números. ¿Se acuerdan que los parámetros del uniforme son sus límites? El límite inferior y el límite superior. En este caso vamos a elegir van a ser entre 0 y 1 porque queríamos elegir un número entre estos dos valores. Corremos esto y supongamos ahora entonces que el resultado ¿no? Bueno acá lo vemos en el entorno de trabajo ya ¿no? 0,26 nos dio ¿si? 0.26. O sea que nos ha dado un número menor a 0,7. ¿Se acuerdan que vamos a hacer este número lo llevemos a un 1 si es mayor a 0,7 y a un 0 si es menor o igual a 0,7. ¿Cómo hacemos eso entonces con la función Y? If lo primero que necesita es que dentro de un paréntesis digamos cuál es la condición ¿si? Le vamos a decir que si ahí viene el if ¿no? x es mayor a 0,7 y ahora lo importante muy importante es abrir una llave pero una llave ¿si? No paréntesis, no corchete, una llave ¿si? En RStudio a diferencia del R común digamos cuando uno abre una llave automáticamente se abre una segunda que acá está pintado así con gris ¿no? Recordándome que luego va a tener que haber una llave cerrada también ¿no? Así que esta es una de las ventajas de RStudio ¿si? No tener que acordarme de cerrar la llave así como cuando abro un paréntesis o un corchete también me lo cierro automáticamente ¿si? Obvio que después podemos escribir dentro de los corchetes, de la llave, de los paréntesis pero ya lo deja puesto para que no nos olvidemos ¿si? ¿Qué hay que hacer luego? Se podría seguir escribiendo en este mismo renglón pero por convención entre los usuarios de R ¿si? Es muy común pasar a un nuevo renglón, dejar una identación ¿si? un espacio tabulado ¿si? Como acá por defecto el RStudio lo hace, ven que el RStudio también ya conoce estas convenciones ¿si? de los usuarios o sería de los consumidores de RStudio porque somos productores y consumidores al mismo tiempo ¿no? Ya conoce estas convenciones ¿si? Entonces ya deja una identación para indicar que en realidad seguimos trabajando ¿no? Con el renglón de la línea anterior ¿no? ¿si? pero que está en completo todavía ¿no? Y fíjense que la llave la llevó a un tercer renglón porque esto también es muy usual entre los programadores de R ¿si? Dejar la llave final para un último renglón como para decir bueno acá se terminó todo lo que involucraba esta función de control ¿si? Lo que viene en un segundo renglón es lo que tiene que hacer si se cumple la condición que acabamos de poner antes entre paréntesis esta de que x sea mayor a 0,7 y tenemos que poner ¿qué pasa si? ¿qué tiene que hacer R? si realmente se cumple que lo que está guardado en x es mayor a 0,7 y lo que nosotros queríamos era que redondeara el número 1 entonces lo que vamos a crear es que lo guardara en un objeto de nombre Y ¿se acuerdan? vamos a decir que entonces cree un objeto de nombre Y y le asignemos como valor 1 ¿si? luego en un tercer renglón ¿si? y fíjense como de vuelta R acá deja otra identación ¿si? que podría no dejarse ¿si? pero bueno la vamos a dejar ¿no? acá están divididos los usuarios digamos hay algunos que lo que viene ahora lo prefieren poner sin el espacio ¿si? en el tercer renglón y otros con el espacio ¿y qué es? bueno primero cerrar una llave ¿si? para decirle que aquí terminó y fíjense como entonces me la lleva adelante ¿si? para decirle que terminó lo que R tiene que hacer si se cumple la condición que estaba entre paréntesis que x sea mayor a 0,7 en este caso y ahora hay que invocar esta otra función que acompaña por lo general a if que es la función else que no es otra cosa fíjense que hablar de que tiene que hacer R en caso contrario ¿si? else viene a hacer eso ¿qué hago en caso contrario? si no se cumple la condición del if es decir si en este caso en este ejemplo si no se cumple que x sea mayor a 0,7 es decir ¿qué hago si x es menor o igual a 0,7? a continuación de este test hay que volver a abrir nuestra llave para indicarle que tiene que hacer en este caso cuando no se cumple la condición inicial del if y acá también es muy usual para otro renglón ¿si? y decirle qué tiene que hacer ¿si? para terminar esto ¿si? y aquí entonces lo que tenemos que decirle ¿si? es que guarde un y en lugar de un 1 ¿si? ¿qué tiene que guardar acá? habíamos dicho que íbamos a guardar un 0 ¿no? ¿cierto? bueno veamos si tenemos cerrados las llaves ¿no? fíjense que ahora nos sobra una llave esta llave fíjense que cuando me paro sobre ella está sobrando no me marca ninguna llave en gris que la esté abriendo ¿si? está sobrando ¿si? cuidado con esto que R estudia a veces ayuda pero otras veces puede complicarnos ¿no? en cambio fíjense esta sí está cerrando esta llave que ahora está marcándome R aquí en gris y esta que tengo más arriba ¿ven? me está cerrando esta que habíamos abierto acá este paréntesis cierra el que estaba abierto después del if ¿si? así que está todo bien bueno corramos todo esto ¿no? toda esta línea de código veamos si resultó o no fíjense que acá en el entorno de trabajo podemos ver el resultado de Y ¿no? Y lo hizo igual a 0 ¿por qué lo hizo igual a 0? porque el X que hemos elegido al azar un uniforme entre 0 y 1 era 0.26 y aquí lo que le hemos dicho es que si X es mayor a 0.7 guarden Y un 1 y esto no pasó porque X era menor a 0.7 y que le dijimos que haga en caso contrario cuando X no sea mayor a 0.7 que guarden Y un 0 y eso es lo que ha pasado como X era igual a 0.26 que era menor a 0.7 ¿si? creo entonces un vector Y en donde ha guardado un 0 ¿si? un vector de un solo elemento con un 0 ¿de acuerdo? ¿si? muy bien bueno otra forma en la que podríamos haber obtenido el mismo resultado de recién ¿si? es crear directamente el objeto YREA ¿si? y asignarle el uso de IF ¿si? decirle que en Y guardemos si X es mayor a 0.7 ¿si? acuérdense lo primero que hay que hacer ahora que es abrir llave ¿si? e irse abajo ¿si? bueno guardar un 1 ¿si? si X es mayor a 0.7 le estamos asignando fíjense que viene de una asignación ¿no? ya está el operador asignación acá o sea que no tenemos que decir nada más ¿no? uno va a asignárselo a Y ¿si? ¿qué hacemos ahora? vamos abajo ¿si? cerramos la llave anterior ¿si? en realidad lo ideal ¿saben que es? lo ideal es traer la llave que ya estaba acá ¿si? cerrar esta así no andamos borrando llaves ¿si? y ahora sí poner el S ¿de acuerdo? abrir una llave ¿si? irse abajo y decirle que tiene que hacer en caso contrario y que tiene que hacer en caso contrario asignarle a Y un 0 y ahora sí nos quedaron todas las llaves bien y no hay que borrar ninguna ¿de acuerdo? ¿si? bien entonces ahora fijémonos si el resultado es el mismo deberíamos obtener en el entorno global de vuelta un 0 estaríamos sobre escribiendo ahora Y ¿no? porque otra vez estamos asignando sobre Y ¿no cierto? fíjense que de vuelta Y sigue siendo 0 ¿de acuerdo? si queremos estar seguros fíjense creemos un objeto de nombre no sé por ejemplo Z ¿si? a ver que Z también es 0 Z igual a 0 muy bien supongamos ahora que de acuerdo al resultado de X que salió al azar queremos crear una variable categórica por ejemplo del nombre W que nos indique que el valor es bajo vamos a llamar low ya que venía mucho el inglés si es menor a 0.4 le vamos a decir que nos indique que es un valor medio le vamos a llamar med si se encuentra entre 0.4 y 0.8 y alto digamos así que nos indique que nos arroje un high si es mayor a 0.8 ¿cómo hacemos eso? vamos a crear un objeto de nombre W y le vamos a asignar el resultado de usar esta función de control if que vamos a decir si lo que esté en X es mayor a 0.8 si lo que hay en X es mayor a 0.8 entonces abrimos la llave nos vamos abajo y nos arroje como es algo categórico un nombre lo que queremos abrimos comillas un high es un número alto queremos que nos diga sigo abajo luego de la llave en caso contrario es abro una nueva llave para decirle que tengo que hacer en caso contrario si le voy a decir ah y perdón antes de abrir la llave vamos a cerrar esta última perdón en caso contrario como no me falta otra condición más voy a abrir un nuevo if dentro del if si en caso contrario if X es menor a 0.4 y ahora ya vengo de que sea estoy en el caso contrario a que no fuera mayor a 0.8 porque estoy dentro del else fíjense si X era mayor a 0.8 listo me arroja un high ahora en caso contrario cuando es menor a 0.8 primero le estoy diciendo fíjese si es menor a 0.4 siendo menor dado que es menor a 0.8 ahora fijémonos si es menor a 0.4 y ahora sí abro llave y digo que tiene que hacer en este caso si viene siendo menor a 0.8 menor o igual a 0.8 y a su vez menor a 0.4 en ese caso le voy a decir mire arrójeme como es un carácter lo que le voy a pedir un nombre un low y por último caso contrario que no se den ninguna de las dos condiciones anteriores ahora sí solamente pido un resultado abro la llave y le voy a decir que me arroje definitivamente un metro porque evidentemente si no es mayor a 0.8 entonces no es high no es menor a 0.4 entonces no low quiere decir que está en el medio y le damos un metro ¿de acuerdo? corramos todo esto y veamos sabiendo que nuestro x inicial era un 0.26 que nos tendría que dar nos tendría que dar fíjese 0.26 no es mayor a 0.8 no es cierto entonces no va a dar un high es menor a 0.4 si es menor a 0.4 entonces nos tiene que dar un low y ni se va a preocupar por esta parte no es cierto no va a usar esta última parte del código en este caso x fue menor a 0.4 fijémonos esto es así lo corremos fíjense que crea un W en donde el resultado que tiene dentro es un low nos dice que el resultado que encontramos es bajo ¿de acuerdo? este ejemplo nos sirvió para ver que se puede entonces incluir más de una condición dentro de la función if o para la función veamos ahora otra función de control la segunda que vamos a ver en esta clase que es la función for for sirve para hacer loops no sería algo así como bucles un número que son iteraciones digamos son repeticiones un número fijo de veces concretamente lo que hace es asignarle valores de manera iterativa a una variable a un objeto tomando valores que vienen de una secuencia o de un vector un insumo de entrada estos loops o bucles son muy usados para iterar sobre los elementos de un objeto que puede ser una lista un vector o de cualquier otro tipo o de cualquier otra clase veamos un ejemplo para empezar muy muy sencillo por abro 1 a 10 1 2.10 para le estoy diciendo para cualquier elemento que esté dentro de la secuencia que va de 1 a 10 abro llaves si las llaves van a ver que son muy usadas acá en estas funciones de control me voy abajo dejo un espacio que ya me lo deja el restudio por defecto para decir que estoy trabajando dentro del for muestre imprime print paréntesis ese objeto de orden i si esta i acá esta i latina está siendo como de indexación ¿entienden? viene a ser el orden ojo podría haber sido cualquier cualquier letra hasta una palabra si este i es arbitrario en realidad uso yo el i por una convención porque nosotros en general los elementos genéricos de un vector si lo llamamos en primer lugar con orden i cuando necesitamos dos porque tenemos dos dimensiones usamos la jota necesitamos tres solemos recurrir una s si por convención pero podría haber sido cualquier letra o hasta un nombre si pero lo que estamos diciendo es para cada elemento en realidad que esté guardado en este vector que aquí fue una secuencia podría haber sido cualquier vector si en esta secuencia que fue de 1 a 10 imprime muestre me si en pantalla ese ese número de orden si veamos si lo que hace es imprimir de a 1 cada elemento de la secuencia de enteros que iba de 1 a 10 si de acuerdo ya es un loop porque primero que hace para i en 1 a 10 entonces empieza con i igual a 1 para i igual a 1 print 1 y nos tira el loop luego que sigue entre 1 y 10 un 2 para i igual a 2 print 2 nos tira el 2 luego viene el 3 entonces print 3 y así sucesivamente hasta que llegue al 10 ok otro ejemplo supongamos que tenemos un vector de caracteres como el siguiente guardemos en x vamos a sobre escribir x y ya no vamos a usar más nuestro 026 un vector de caracteres que está formado como son caracteres acuérdense entre comillas por una a por la letra a por la letra b por la letra c perdón acá me faltó una coma ¿no? y por la letra d si las primeras letras del abecedario si lo corramos pensé que ahora x entonces es un vector de caracteres que tienen las cuatro primeras letras bien supongamos que queremos crear ahora un loop que permita de a uno cada uno que imprima de a uno cada uno de los caracteres contenidos en x hay varias formas de hacer esto con un for loop la primera es aprovechando la indexación el orden de los elementos ¿a qué me refiero? haciendo esto for abro el paréntesis y in 1 a 4 estoy diciendo para cada i cada orden cada elemento que esté en este vector que va de 1 a 4 ¿sí? en este vector perdón estoy diciendo más acá para cada número de orden ¿sí? que va de 1 a 4 para i igual a 1 para i igual a 2 para i igual a 3 para i igual a 4 ¿sí? haga lo siguiente abro llaves prima prima print ¿sí? el elemento i del vector x ¿cómo hacemos eso? extraer de x ¿se acuerdan? el elemento i con los corchetes ¿sí? con los corchetes traíamos elementos objetos dentro de un vector ¿sí? y luego cerramos el paréntesis y cerramos la llave ¿está claro? lo que estamos diciendo para cada i que va de 1 a 4 ¿sí? imprímame ese objeto i de el vector x ¿sí? muy bien lo corramos y veamos si es correcto el resultado fíjense que nos fue dando nos fue imprimiendo ¿no? mostrando a, b, c, y ¿por qué? primero empezó con i igual a 1 ¿sí? entonces imprimió x1 sacó el primer elemento de x luego para i igual a 2 ¿sí? nos imprimió el segundo elemento de x extrajo el segundo elemento de x que era la b luego la c y luego la b con los elementos 3 y 4 ¿sí? una segunda forma podría haber sido usando la función secAlong ¿sí? supongamos que yo no sabía qué extensión tenía x ¿sí? que tenía 4 elementos que era de orden 4 x que yo no lo sé eso entonces podríamos haber hecho for y in secAlong acuérdense que lleva un guión bajo secAlong x es decir fíjese cuál es la extensión ¿sí? el orden del vector x ¿sí? y para cada uno de los órdenes que esté dentro de x y para cada orden de x para cada ubicación de x así que la llamamos y le ponemos dado cualquier nombre ¿sí? ahora ¿qué vamos a hacer? abrimos llave vamos abajo ¿sí? imprímame print el elemento y de x acuérdense entre corchetes ¿sí? cerramos el paréntesis si ya lo había cerrado el restudio también está cerrada la llave está todo bien lo corremos fíjense que el resultado es exactamente el mismo ¿por qué? porque secAlong x lo que hace es crear una secuencia de 1 a 4 entonces es lo mismo que haber escrito 1 a 2.4 porque x tenía era de orden 4 si x hubiera sido de otro orden no hubiera respetado ese orden una tercera forma sería creando un objeto genérico por ejemplo de nombre letter si voy a crear for letter a cada letra guardado en x ¿sí? vamos a abrir llave print entre paréntesis letter cerramos ¿sí? veamos si está cerrada también la llave muy bien ¿sí? este nombre letter acá de vuelta igual que expliqué antes es totalmente arbitrario podríamos haber usado cualquier cosa ¿sí? cualquier cosa de hecho podríamos haber seguido usando la i ¿sí? o cualquier otra letra o cualquier otro nombre letter acá es muy intuitivo porque sabíamos que x tenía como elementos letras ¿sí? entonces siempre es bueno seguir un código ¿no? escribir los códigos programar nuestros códigos ¿no? de manera tal de que los lee y nosotros también en el futuro cuando lo volvamos a ver ¿sí? encontrarle fácil la lógica la razón ¿sí? fíjense que bueno que es R para esto ¿no? asombroso ¿no? lo que me permite hacer ¿sí? entonces el R para decirle mire para cada letra que está dentro de x ¿sí? imprímame esa letra ¿sí? pero podría haber sido repito cualquier nombre acá no importa lo de letter es totalmente arbitrario corramoslo error me dice ¿qué me faltó? objeto letter no he encontrado a ver me faltó algo for letter in x a ver ¿qué me falló? tanta publicidad que le hice a letter ¿no es cierto? creo que no nos faltó nada ¿no? a ver x existe ¿sí? también existe ¿qué está pasando aquí? no ya sé lo que ha sucedido claro corrí puse el cursor en el medio ¿no? y hay que ponerlo arriba o al final ¿sí? para correr pintar todo ¿no es cierto? esto es lo más seguro ¿sí? ahí está ahora sí ahora nos da entonces los cuatro valores ¿sí? que estábamos pidiendo ¿de acuerdo? fue eso seguramente ¿sí? había corrido una parte del código ¿sí? sin el for primero y entonces no entendía de dónde venía el error si print letter le estaba diciendo nada más ¿no es cierto? ¿sí? al no estar creado es decir acuérdense que aquí al poner este letter dentro del for estamos trabajando dentro del entorno de la función for ¿sí? entonces dentro de la función for podemos crear hemos creado acá el error ¿sí? y ahora sí lo estamos imprimiendo acá pero si solamente corría print letter me dice bueno no lo tengo el error ¿no es cierto? ahora sí ¿de acuerdo? fíjense como quedó acá en el entorno de trabajo que el error es igual a D porque pone muestra lo último que hizo ¿sí? muestra el último paso ¿no? quedó guardado en leer la D no todo ¿sí? de hecho fíjense que acá cada uno es un resultado independiente de los anteriores ¿de acuerdo? sí bien bueno estos for loops ¿sí? se pueden anidar también ¿qué es esto? utilizarlos dentro de otros for loops ¿sí? veamos un ejemplo partiendo de la siguiente matriz ¿sí? vamos a crear una matriz de nombre x mayúscula ¿se acuerdan que las matrices generalmente les pongo mayúsculas? matrix que tenga como elementos del 1 al 6 ¿sí? y que sea de orden 2 por 3 ¿sí? una dos filas y tres columnas acuérdense que fíjense si la queremos ver bien a x la pedimos x mayúscula ordena primero por fila va poniendo el 1 el 2 en la segunda fila porque ahí tiene un bind row igual a true por defecto la función matrix ¿sí? el 3 y el 4 los puso recién en la segunda columna porque empieza de vuelta algún par por fila ¿sí? y después guardo al final el 5 y el 6 ¿de acuerdo? bueno supongamos que queremos que r imprima uno a uno los elementos de esta matriz en forma de secuencia para eso entonces podríamos hacer por i in sec al sec acuérdense para esto sería mejor sec len sec len ¿sí? para el largo porque estamos con una matriz ¿sí? que sea igual al número de filas de x supónganse que yo no sé el número de filas de x por sec len n-x ¿sí? vieron todos los paréntesis que metimos ¿no? uno para cerrar este otro para cerrar el sec len y otro para el for ¿sí? para la condición dentro del for abrimos la llave nos vamos abajo y ahora eso fue para cada fila ¿sí? para cada fila estamos diciendo para cada i que va en realidad le estamos diciendo acá con sec len n-x que va de uno a dos ¿no es cierto? sí y ahora para cada otro for j fíjense que uso otra letra ¿no? in sec len paréntesis n-col el número de columna de x que esto sería decirle y para cada j que va de uno a tres ¿sí? paréntesis bien cerrados este es el de la x este es el de n-col y este es el del segundo for ya leímos otra llave vamos abajo imprima print o muestre ¿no es cierto? el elemento extraiga de x y coma j y j de la matriz x ah perdón x iba con mayúscula creo que la estuve poniendo con minúscula sí cuidado con eso vamos a corregir fijamos que esté todo bien este paréntesis tiene que haber cerrado esta llave fíjense cerró el segundo for y la última cierra acá el primero por eso es muy importante la última ponerla bien abajo de todo y sin identación sin espacio sin tabulación ¿sí? en cambio está así porque indica que está cerrando un for que está dentro del del primero ¿sí? ven como es la convención entonces es fácil esto para recordar si estamos cerrando bien toda nuestra llave ¿de acuerdo? ahora entonces probemos si esto funciona ¿sí? y ahí tenemos fíjense que nos tiró la secuencia de 1 a 6 ¿sí? 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 ¿qué fue haciendo? para i que va de 1 a 2 ¿sí? ij que va de 1 a 3 imprímame el este el elemento ij ¿sí? vaya imprimiendo los elementos ij porque para eso es un for ¿no? para cada uno de estos vaya imprimiéndome el elemento ij entonces empieza primero for i igual a 1 ij igual a 1 print el elemento 1 1 de x que era un 1 fíjense acá arriba era un 1 ahora para i igual a ah perdón como estoy este for el de j está dentro del i lo primero que hace es después evaluar j igual a 2 y mantiene i igual a 1 ¿sí? porque estoy dentro este está dentro del otro primero se fija acá ahora ¿no? entonces ¿qué hace? sigue todavía no se le acabaron los j sigue con i igual a 1 y j igual a 2 ¿sí? porque repito este for es secundario es del segundo nivel al lado de este ¿no? es hasta que no agote este j no va a pasar al segundo i ¿de acuerdo? entonces ahora viene para i sigue con i igual a 1 y hace j igual a 2 ¿sí? imprime el elemento 1 2 de j que el elemento de la fila 1 y de la columna 2 es un 3 por eso viene el 3 luego ¿qué hace? todavía no se le agotaron los j en esta secuencia porque el número de columnas de x era 3 entonces todavía le queda un j igual a 3 entonces hace igual a 1 j igual a 3 y nos imprime el elemento 1 3 de x que era este 5 ¿sí? por eso el tercer resulto es un 5 y ahora sí se le acabaron terminó el largo el length ¿no? del número de columnas de x entonces sí pasa al segundo elemento del número de filas de en a row pasa al segundo i ¿no? hace i igual a a 2 ¿no es cierto? y empieza con j igual a 1 con j igual a 2 con j igual a 3 por eso nos muestra el 2 el 4 y el 6 ¿sí? y después se le acabó ¿no? o sea que ¿qué hace? va eh usando la regla del reciclaje ¿no es cierto? sí ahora empieza con el i igual a 2 y recicla la j ¿de acuerdo? sí muy bien advertencia tener mucho cuidado con anidar más de 2 o 3 niveles de for loops de bucles con for porque puede convertirse en algo muy difícil de leer o de entender ¿sí? por lo que dan más de 3 for ¿no? es decir 2 adentro de un for inicial no suele verse por supuesto que también se puede anidar un for loop con un if ¿no es cierto? por ejemplo volviendo al caso al ejemplo en donde queríamos redondear un número entre 0 y 1 llevándolo a 1 si era mayor a 0.7 y a 0 si era menor o igual a este valor supongamos ahora que en lugar de hacerlo para un solo número como hicimos antes ¿se acuerdan que nos salió elegido al hacer un 0.26? lo queremos hacer para un conjunto de números para un conjunto de observación para ilustrar este ejemplo ¿sí? partamos de la base de un vector de 10 números aleatorios tomados de un uniforme entre 0 y 1 que son los que queremos nosotros redondear ¿sí? ¿cómo hacemos eso? ¿se acuerdan? vamos a crear por ejemplo un vector ahora de vuelta voy a sobreescribir x de nombre x en donde voy a invocar r y unif para tomar números al azar de una distribución uniforme ¿sí? pero ahora no quiero un solo número quiero 10 números al azar con límites con parámetros 0 y 1 que estén entre 0 y 1 quiero 10 números al azar entre 0 y 1 corremos eso se ha creado entonces nuestro vector x y ahora lo que queremos hacer es guardar los valores enteros que resulten de redondear con esta regla especial que tenemos ¿no? a 0 y a 1 para eso vamos a crear un vector vacío ¿sí? en primer lugar voy a crear un vector y que no va a tener nada eso es muy fácil de hacer en R con la función vector ¿sí? y abrir y cerrar paréntesis nada más lo que hace es crear un vector vacío en espera piensas que y que ya lo teníamos antes ¿no? dice que es un vector por ahora lógico ¿sí? pero después lo podemos rellenar con cualquier clase de objeto pero dice empty está vacío en espera de que lo guardemos con algo ¿sí? no tiene nada dentro ¿sí? y ahora usemos un for loop combinado con un if dentro del loop dentro del for para que reevalúe cada elemento de x y lo redondee de la forma que deseamos ¿sí? fíjense como lo voy a hacer es decirle para cada i que va de 1 a 10 abrimos la llave vamos abajo y ahora if si el elemento y de x es mayor a 0.7 a 0.7 a la llave para decirle que tiene que hacer si pasa eso extraiga el elemento y y y a ese elemento y asígnele un 1 me voy a la llave que habíamos cerrado acá en caso contrario else abro llave voy abajo al elemento que extraemos de orden i del objeto y rega asígnele un 0 me voy abajo me aseguro que esta es la llave cerrada que este también porque esta es la llave de este else ¿no? y esta es la llave del for que estaba arriba ya no necesito más llave muy bien veamos si esto funcionó lo corramos fíjense que ahora en y hay un vector ya no está vacío ¿no? acá lo podemos ver en el entorno de trabajo ¿no? y tiene 0 y 1 ya no 0,37 0,53 0,57 ¿no? fíjense al 0,37 lo transformo en un 0 lo redondeo a 0 ¿por qué? porque es menor a 0.7 el 0,57 también lo redondeo a 0 porque es menor a 0,7 en cambio el 0,98 lo redondeo a un 1 ¿bien? porque es mayor a 0,7 si queremos ver todos los resultados juntos para ver si lo hizo bien podríamos pedirle a R que los ponga que ponga a la par los elementos de x con los de y y eso lo podemos hacer con la función sebañ ¿de acuerdo? que nos pegue dos columnas que una sea el vector x y que el otro sea el vector y fíjense fíjense entonces que acá lo vemos bien bien clarito ¿no? para poder comparar el 0,90 lo redondeo a un 1 porque es mayor a 0,7 el 0,20 es menor lo hizo 0 el 0,89 que es mayor a 0,7 lo llevó a un 1 también era mayor y así sucesivamente fíjense que el 0,66 que está bastante cerca pero menor a 0,7 lo hizo 0 y todos estos eran menores a 0,7 por eso lo llevó a un 0 muy bien pasemos a otra función de control ya vimos if vimos for pasemos ahora a la función while while de mientras ¿no? la función while ejecuta un loop un bucle mientras una condición sea verdadera esto significa que empiece evaluando una condición si resulta verdadera entonces ejecuta un loop el que nosotros llamamos y una vez terminado este bucle este loop vuelve a evaluar la condición para saber si debe seguir ejecutando este loop y así sucesivamente mientras se cumpla la condición por eso while mientras se cumpla esa condición es como un if pero con una condición ¿sí? veamos un ejemplo partamos de un contador vamos a ver comp igual a 0 empezamos una cuenta en 0 entonces se crea el objeto count que tiene un 0 ahora programemos un código que sirva para ver ese contador y si es menor a 10 imprimirlo mostrarlo y luego sumarle una unidad para que vaya contando hasta llegar a un valor que no sea menor a 10 ¿sí? ¿entendió? vamos entonces a empezar con 0 ¿sí? y le vamos a a pedir que nos lo muestre nos va a mostrar un 0 ¿sí? si es menor a 10 este número como es 0 que le sume 1 ¿sí? como 1 0 más 1 va a ser igual a 1 ¿sí? que también es menor a 10 entonces nos va a mostrar ese 1 ¿sí? ahora le sume un 1 va a darnos 2 como 2 es menor a 10 ¿sí? le va a sumar nos lo va a mostrar nos va a mostrar un 2 y le va a sumar un 1 va a ser igual a 3 nos va a mostrar ese 3 y así va a tener que llegar hasta un número que no sea menor a 10 o sea que cuando llegue al 10 ese 10 no nos lo muestre entonces fíjense eso lo voy a hacer con while abro paréntesis vieron que todas empiezan con paréntesis esto lo estoy diciendo mientras count sea menor a 10 ¿sí? y ahora como siempre abro llave ¿qué tiene que hacer? print count 3 ¿y ahora qué hago acá? voy abajo voy a hacer varias cosas pedirle que haga varias cosas no necesariamente una sola ¿sí? también quiero que a count ahora le asignemos lo que tenía count más un 1 esto es fantástico no puede ser que count sea igual a count más 1 acuérdense que esto no es matemático ¿sí? esto es lógico ¿sí? lo que le estamos diciendo es mire ahora sobre escribamos a count ¿sí? con lo que teníamos antes en memoria ¿sí? más 1 ¿de acuerdo? parece violar la matemática esto ¿no es cierto? pero no, no no es así acuérdense esto es programación entonces le estamos diciendo todavía estamos diciendo sobre escriba count ¿sí? guardando lo que ya teníamos en memoria más 1 ¿sí? entonces va a hacer dos cosas mostrarnos lo que había en count hasta ahora y después hacer esto ¿sí? obvio que guarda el orden respeta el orden primero va a hacer esto y después lo que viene bueno corramos todo ¿sí? vamos a ver si lo hace bien y fíjense que efectivamente va mostrándonos va armando una secuencia de 0 hasta 9 ¿por qué se frenó en 9? porque cuando llegó a 9 ¿no? imprimió 9 ¿no? y luego hizo count igual a 9 más 1 y eso le dio 10 ¿y ahora qué hizo? 10 count ahora no es menor a 10 porque 10 es igual a 10 no es menor a 10 entonces se frenó como ya no se cumple esto ¿no? ¿está claro? entonces ahí se frenó entonces empezó primero count era 0 ¿se acuerdan? habíamos empezado con un count igual a 0 ¿eh? entonces ¿qué hizo? mientras count sea menor a 10 como 0 es menor a 10 como 0 es menor a 10 imprimió el 0 y luego hizo count ahora es igual a 0 más 1 entonces quedó en count un 1 ¿sigue siendo count menor a 10? sí, 1 es menor a 10 entonces de vuelta print 1 ¿y ahora qué hizo? 1 más 1 igual a 2 y guardó en count un 2 ¿2 es menor a 10? sí entonces imprimió el 2 como va imprimiendo bueno ahí hace hasta que se vuelve y luego hizo 9 más 1 eso lo guardó en count que dio 10 pero 10 no es menor a 10 entonces por eso ya no imprimió el 10 ¿de acuerdo? ¿sí? muy bien hay que tener mucho cuidado con los while porque pueden resultar en infinitos loops si no son escritos apropiadamente ¿sí? y en ese caso vamos a tener que frenarlo de manera manual al while que eso es fácil acá en la consola cuando un while está trabajando ¿sí? es largo ¿no? aparece un simbolito para poder detenerlo como un cancel ¿sí? con un botón en rojo ¿sí? cuando uno lo puede detener manualmente si no sigue y no para nunca ¿no? deja la máquina mientras tenga baterías o electricidad ¿sí? bueno veamos otro ejemplo uno que sirve para ver cómo los while loops pueden testear más de una condición ¿sí? partamos de un valor inicial igual a 5 para una serie de que vamos a llamar z si voy a crear una z ¿sí? donde por ahora vamos a guardar un 5 ¿sí? bien z es un 5 fíjense que acá apareció en el entorno ¿sí? y vayamos generando un paseo aleatorio o sea íbamos entrando en temas más econométicos ¿eh? vamos a ir generando un paseo aleatorio ¿se acuerdan? en inglés lo llamamos un random walk que consiste en sumarle al valor de z un 1 si el resultado de lanzar una moneda es cara o restarle un 1 si el resultado de lanzar la moneda es cruz ¿sí? pero todo esto siempre y cuando los sucesivos valores de z no sean menores a 3 ni mayores a 10 repito entonces lo que vamos a hacer es generar un paseo aleatorio ¿sí? que surja del resultado de ir sumando la z un 1 si al tirar una moneda ¿no? sale cara y sumarle perdón restarle un 1 si cuando tiro la moneda es una cruz ¿ok? y todo esto siempre y cuando no nos salgamos este valor que vamos obteniendo como resultado no se salga de un rango que esté entre 3 y 10 ¿de acuerdo? si miren como voy a hacer voy a a pedir primero el while while entre paréntesis z sea por un lado mayor o igual a 3 y se acuerdan que el i era con este símbolo ¿no? y z sea menor o igual a 10 mientras z esté entre 3 y 10 inclusive ambos valores por eso usen los iguales ¿no? entonces ahí viene la llave abrimos la llave nos vamos abajo dejamos un espacio vamos a tirar la moneda ahora voy a llamar coin al resultado de moneda ¿sí? tiremos la moneda veamos qué resultado tiene esa moneda coin y acá ¿qué vamos a hacer? tirar una moneda es un experimento aleatorio ¿no cierto? que tiene dos resultados ¿sí? que es una binomial ¿sí? éxito vamos a elegir un número al azar de una binomial r binom ¿se acuerdan? voy a tirar una binomial ¿sí? quiero ver el resultado entre 0 y 1 ¿sí? una sola vez voy a tirar la moneda ¿sí? con parámetros ¿cuál? como voy a tirar como voy a lanzar una sola vez la moneda ¿sí? n igual a 1 y p igual a como una moneda la voy a suponer balanceada la probabilidad de que salga cara va a ser 0.5 entonces estoy eligiendo un valor al azar ¿sí? de una binomial con n igual a 1 y p igual a 0.5 ¿de acuerdo? por eso es una moneda balanceada eso voy a hacer en primer lugar ver tirar la moneda y ver que sale ¿sí? si sale un 1 o si sale un 0 ¿sí? en segundo lugar ¿sí? le voy a pedir que imprima le haga un print con el resultado de pegar juntos con sebind el zeta que teníamos inicialmente ¿sí? y el resultado de la moneda ¿sí? y coin me voy a otro reto luego si llamo convoco un if coin es exacto esto es un operador lógico no una ecuación ¿sí? si coin es equivalente a un 1 ¿sí? lo que estoy usando es un operador lógico acá ¿sí? por eso el doble igual un operador lógico ¿sí? quiero un resultado lógico le estoy pidiendo que me tire un true o un false ¿sí? entonces abro llave ¿se acuerdan que para el if tengo que abrir la llave? ¿sí? vamos a suponer que el 1 que el resultado 1 es cara y que el 0 es cruz ¿de acuerdo? sí entonces zeta sobre escribamoslo con un z más 1 voy abajo donde estaba la llave en el caso contrario si no resultó ser un 1 si abro llave me voy abajo asignémosle a zeta un z menos 1 le restemos a z1 me voy abajo me fijo que esta es la llave última también la primera que teníamos que cerrar quedaron todas las llaves entonces le estamos diciendo mientras zeta sea esté entre 3 y 10 ¿sí? sea mayor o igual a 3 y menor o igual a 10 tenemos una moneda ¿sí? que puede tener dos resultados posibles porque es una binomial ¿sí? una sola vez voy a elegir si parámetro n igual a 1 puede salir un 0 o un 1 entonces nada más son los dos resultados posibles y la probabilidad de que salga cara es 0,7 del éxito que vamos a suponer que es el 1 es un 0,7 Imprímanos ¿no? ¿cuál era el valor del zeta? que el primero va a ser un 5 ¿no? ¿cierto? y el resultado de este coin que es un número al azar puede ser un 0 o un 1 o sea lo que estamos viendo acá y luego si coin dio igual a un 1 ¿sí? entonces a zeta le sumemos un zeta más 1 en cambio caso contrario si zeta si coin no fue igual a 1 si es distinto si esta condición es falsa eso es lo que estamos diciendo ¿no? si esto es verdadero haga zeta más 1 si esto es falso entonces haga zeta menos 1 por eso el doble igual ¿sí? ¿entienden? y luego ¿qué va a hacer? va a seguir eso es la primera vez acuérdense primero va a ser zeta igual a 5 va a tirar la moneda si llega a ser cara si llega a dar un 1 este número de la binomial ¿sí? entonces va a hacernos va a transformar a zeta en un 6 ¿sí? y va de vuelta a tirar la moneda si es igual a 1 lo va a hacer igual a un zeta 7 supongamos que en el tercero cuando tiene la moneda la moneda es igual a un 0 y sale cruz entonces le va a restar entonces en vez de de un 8 vamos a tener 7 menos 1 va a volver a un 6 ¿sí? y así hasta que en algún momento por alguna razón el paseo este que estamos dando ¿sí? se salga del 3 o del 10 porque alguna de estas dos van veamos que nos sale si esto es totalmente aleatorio o seguro aleatorio si lo corramos y a ver que nos da fíjense nos va mostrando ¿no? vamos bien arriba tardó bastante ¿no? empezó con zeta igual a 5 ¿sí? luego nos puso tiró la moneda esto fue el resultado aleatorio ¿sí? pudo haber salido acá tanto un 0 como un 1 en este ejemplo que estamos viendo en esta tirada que hicimos salió un 0 de la binomial entre 0 y 1 ¿sí? como salió un 0 le habíamos dicho que le reste a zeta entonces un 1 ¿qué hizo? 5 menos 1 igual a 4 volvió a tirar la moneda ¿sí? al azar con probabilidad 0.50 ¿no? con probabilidad 0.50 y le dio un 1 esta vez salió cara le habíamos dicho que si salía cara le sume al último zeta que tenemos ¿no? un 1 entonces hizo 4 más 1 igual a 5 volvimos al 5 luego ¿qué hicimos? tiramos de vuelta la moneda resultó por el azar que dio cruz entonces le restó a este 5 un 1 y volvemos al 4 tiró de vuelta la moneda al azar salió cara le sumó al 4 un 1 y dio 5 ¿sí? volvió a tirar la moneda ¿sí? y volvió a salir cara ahora salió cara dos veces fíjense ¿no? entonces ¿qué hizo? le sumó un 1 al 5 ahora pasamos un 6 ¿eh? volvimos a tirar y de vuelta sale de nuevo ahora esta vez cruz entonces al 6 le restó un 1 y por eso dio 5 después tira la moneda dio por azar cara le sumó un 1 entonces al zeta 5 más 1 es 6 volvió a tirar al azar y ahora de vuelta salió cara ¿sí? por eso llegamos a un 7 ¿sí? la primera vez que llegamos a 7 tira la moneda al azar y dio un 0 entonces resta un 1 llega a un 6 7 menos 1 igual a 6 tira la moneda de vuelta y salió cara entonces le suma al 6 un 1 tenemos un 7 ahora como 7 tiró la moneda y salió cruz bueno y así sucesivamente fíjense que aquí el anteúltimo paso teníamos un 7 igual a 4 tiramos la moneda salió cruz y entonces restamos un 1 y llegamos a un zeta igual a 3 ¿sí? ¿qué pasó? el 3 seguía estando entre 3 y 10 acuérdense que le habíamos pedido inclusive los valores ¿no? pero después tiró la moneda salió cruz un 0 y entonces hizo 3 menos 1 igual a 2 y como 2 no está entre 3 y 10 mientras este ¿sí? se frenó entonces se frena porque ya no estamos entre 3 y 10 todo esto lo iba a hacer mientras zeta se mantuviera entre 3 y 10 como en este último paso ya zeta no está entre 3 y 10 no cumple esta condición entonces se frena el valor ¿de acuerdo? bueno ven fue un paso aleatorio ¿no? hasta que nos desviamos demasiado de lo que queríamos ¿está claro? ¿sí? bueno ya vimos entonces la función if vimos la función for y vimos la función why es el turno ahora de la función repeat esta función crea un loop infinito un bucle infinito que solo se puede frenar con una función auxiliar que es la función break veamos un ejemplo supongamos una suma que inicialmente es igual a 1 voy a crear entonces un objeto que de nombre voy a poner para acordarme sum igual o asignándole un 1 inicial ¿sí? igual sum es 1 ¿sí? bien y ahora usemos un repeat loop para ir sumando el valor 2 repetidas veces sobre el número anterior hasta que se alcance un valor mayor a 11 por ejemplo entonces fíjense repeat y repeat no necesita ninguna condición ¿sí? abro llave directamente pero igual que las otras por convención me voy abajo y dejo paso y ahora sobre escribimos a zoom al valor que ya teníamos antes al sum original le sumemos un 2 les decía yo como ejemplo vamos a dejar espacio para que se vea bien ¿sí? además de esto imprimamos el resultado hasta aquí obtenido print sum la nueva suma el nuevo resultado de suma ¿sí? esta nueva acumulación y luego si sum el valor que tenemos ahora ¿no? es mayor a 11 break cortemos acá frenemos acá ¿sí? si esto no pasa entonces va a seguir ¿sí? si suma es menor o igual a 11 va a continuar ¿qué va a hacer? al último sum le va a sumar un 2 lo va a mostrar ¿sí? después se va a fijar si este nuevo valor sigue siendo menor a 11 ¿no? va a seguir mientras no sea menor a 11 cuando sea menor a 11 break va a cortar fijámoslo ¿no? debiera empezar en un 1 y llegar hasta qué valor a ver veámoslo fíjense empieza un 1 le suma 2 es igual a 3 le suma 2 es igual a 5 le suma 2 es igual a 7 más 2 es 9 más 2 es 11 y después más 2 es 13 el 11 no es mayor a 11 por eso siguió un paso más el 11 es igual a 11 no es igual a 11 entonces siguió un paso más hizo 11 más 2 igual a 13 y ahora sí 13 es mayor a 11 entonces break cortó y por eso no nos mostró el 15 que sería el próximo paso entonces cuando trabajamos con la función repeat es muy importante asegurar que hay una condición que permita frenar este loop que esta condición se encuentre dentro del bucle dentro de las llaves de lo contrario esto no va a parar va a seguir infinitamente y tendremos que hacerlo de forma normal como les decía con algún botoncito que aparece acá en la ventanita de la consola suele ser un un circulito rojo con una cruz adentro para frenar manualmente como break hay otras funciones auxiliares de cada una de las funciones de control una de estas otras funciones es por ejemplo next 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 se usa para saltear una iteración dentro de un loop veamos un ejemplo en donde en una secuencia que va de 1 a 5 nos vamos a saltear los primeros 3 valores y vamos a empezar el loop recién a partir del cuarto si fíjense como hago esto for y in la secuencia que va de 1 a 5 abro llave me voy abajo me voy abajo me fijo que está cerrada la llave del if del if y ojo antes de cerrar la última le digo bueno muéstrame print el elemento de este i y ahora si cierro la última lo cortamos y fíjense entonces que me mostró solamente el 4 y el 5 de esta secuencia que iba de 1 a 5 porque empezó para cada elemento que va de 1 a 5 si ese elemento es menor o igual a 3 no haga lo que viene luego pase ahora si esto no es así que va a hacer entonces va a mostrar i entonces que hizo primero de 1 a 5 el primer elemento es un 1 y 1 es menor o igual a 3 entonces paso al siguiente el siguiente igual es dentro de 1 a 5 un 2 el 2 también es menor o igual a 3 entonces vamos al siguiente el siguiente es un 3 3 es igual a 3 entonces va al siguiente 4 ya no es menor o igual a 3 entonces print 4 nos muestra 4 ahora vamos al siguiente 5 no es menor o igual a 3 es mayor a 3 entonces print 5 por eso nos muestra este 5 y como no estamos en un while sino en un for no es cierto ya se acabó no es cierto ya estamos acá adentro no entonces terminamos y ya no hizo falta seguir usando el next tampoco ¿está claro? entonces el next lo que hace es saltear pasos ¿de acuerdo? si muy bien con esto hemos terminado nuestro video sobre este primer video que estamos viendo en el que estamos viendo funciones de control ¿de acuerdo? si ya vamos a ver ejemplos más avanzados de funciones de control de bucles que nos sirven sobre todo para simular modelos ¿de acuerdo? bueno será entonces hasta un próximo video en el que ya vamos a entrar a creación de nuestras propias funciones y para eso es muy importante esto que hemos visto en este video las funciones de control son muy muy usadas cuando uno quiere crear sus propias funciones en R ¿de acuerdo? nos vemos entonces en una próxima clase en un próximo video hasta pronto